Una larga carrera de superación Hola, soy Paco Caro, periodista deportivo Hay muchas historias, y de algunas todavía no se ha escrito el final Como es el caso del deporte de ciegos en nuestro país Una exitosa trayectoria fruto del esfuerzo continuado y conjunto de los afiliados de la ONCE junto con otro nutrido grupo de trabajadores técnicos y especialistas que creyeron en un proyecto Las décadas de los 80 y los 90 fueron claves en la explosión del deporte de ciegos Pero años atrás ya se practicaban, con más voluntad que método algunos deportes en los colegios de la ONCE Se trataba más de actividades recreativas relacionadas con el juego y el ocio En su desarrollo posterior y aplicación de una metodología fue fundamental el trabajo de los profesores Profesores como Diego Monreal Gracias a su tesón y empeño personal En 1958, alumnos del Colegio de Madrid intervinieron junto con niños videntes en una carrera popular en el retiro de la capital Es la primera información que consta de la participación de afiliados de la ONCE en una competición propiamente dicha Años después, en 1970 un equipo de deportistas ciegos bajo la dirección de Monreal participaría en los primeros Juegos Mundiales de Deportes para Minus Válidos celebrados en Saint-Etienne, Francia Cuando mi padre empezó como profesor de Educación Física en el colegio de ciegos que había aquí en Madrid lo que se encontró, estamos hablando de finales de los años 50, principios de los 60 lo que se encontró era que la actividad física que podían realizar los alumnos de entonces era que el médico del colegio los sacaba al patio, los formaba, hacían una pequeña tabla de gimnasia y para adentro otra vez Los deportes más populares que se practicaban en aquellos años en los colegios eran la gimnasia, en menor medida algunas disciplinas del atletismo y fútbol no reglado y especialmente el ajedrez pues ya entonces se participaba en competiciones nacionales e internacionales junto con jugadores videntes Los ciegos jugaran, han jugado siempre al ajedrez, siempre Es decir, es un deporte que de manera natural ya buscó la integración desde el principio En el ajedrez la vista es un recurso auxiliar que agradecemos muchísimo Un complemento fenomenal pero no está ahí la esencia del juego No está en la vista En 1965 se celebraron los primeros juegos deportivos interescolares de la ONCE Tendrán una periodicidad anual e irán alternándose entre los diferentes colegios de la organización En los 70, la Fundación de la Federación Española de Deportes para Minus Válidos supuso un notable avance para el deporte de personas con discapacidad Los deportistas ciegos con las mejores marcas obtenidas en los interescolares acudían al campeonato de España junto con los deportistas con otras discapacidades De esos campeonatos salía la selección que representaba España en las competiciones internacionales Me plantean trasladarme a Madrid para responsabilizarme de lo que entonces se denominaba o se creaba en aquel momento el negociado de deportes de la ONCE Allí se hicieron todos y cada uno de los primeros campeonatos de España oficiales y empezamos nuestro propio camino Creíamos y luchábamos por ello todos los días para que se nos permitiera por parte de la administración del Consejo Superior de Deportes Llegar a crear federaciones deportivas de personas con discapacidad Y nosotros queríamos la nuestra La Federación de Deportes para ciegos Esta, esta federación que ahora cumple 25 años Todo tiene un comienzo y desde luego que no fue nada fácil Los 80 corren nuevos aires Los primeros años 80 son una época de cambios en el país y mucho más en la ONCE La organización se democratiza, se reestructura y comienza un nuevo periodo que incluye una mayor atención a la promoción deportiva Se fomenta la práctica de otras disciplinas como el judo, la natación, el ciclismo en tándem o el fútbol sala 1987 resulta ser un año clave La ONCE crea el negociado de deportes Desde donde se organizará, promocionará y apoyará decididamente el deporte para ciegos En apenas un año comienzan a organizarse los primeros campeonatos nacionales en las diferentes disciplinas Donde se mejoran progresivamente las marcas y el propio nivel de las competiciones Me encargaron de hacer el primer campeonato de España en el año 88 Lo hicimos en la piscina municipal de la Casa del Campo Con 30 nadadores aproximadamente, poquitos, pero bueno, empezamos a hacer nuestro deporte En 1988 la ilusión es enorme y se participa con notable éxito en los Juegos Paralímpicos de Seúl Donde ya se puede observar un cambio de filosofía en la concepción del deporte paralímpico Y donde los deportistas ciegos cosechan 17 medallas, 6 de ellas de oro Entre las figuras de Seúl está el atleta Mariano Ruiz Que obtiene dos medallas de oro con récord paralímpico incluido en ambos casos Yo cuando vine al colegio de la ONCE Pues empecé haciendo deporte un poquito, muy poco, en la escuela de mi pueblo Pero el maestro, como yo no veía y era un maestro para 30 niños Me decía, tú no hagas deporte, te sientas En 1990 se aprueba y publica la ley del deporte Que no solo cobrará un papel importante de cara a los Juegos Paralímpicos de Barcelona Sino que también permitirá que el deporte para discapacitados pueda organizarse y gestionarse a través de 5 federaciones diferentes Barcelona 92 En 1992 la verdad es que la ONCE hizo un esfuerzo enorme Realmente en las paralimpiadas el mayor peso económico lo llevó a cabo la ONCE Fue un avance importantísimo Barcelona 92 Por primera vez en la historia, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos contarán con un único comité organizador Con las mismas instalaciones deportivas y la misma Villa Olímpica acogerá a los participantes de ambas competiciones Barcelona resulta un tremendo éxito a todos los niveles De organización, de público y de resultados El equipo paralímpico español obtiene 107 medallas y queda quinto en el medallero Los deportistas ciegos aportan 48 de ellas Es a partir de esos años 90 cuando será el mayor desarrollo del deporte de ciegos a nivel internacional A través de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, IPSA Que contó con un apoyo decidido de la ONCE y un afiliado español al frente, Enrique Sanz Años de consolidación Tras el éxito de Barcelona se consolidan las estructuras del deporte para ciegos en España La ONCE impulsa la Federación Española de Deportes para Ciegos Que se creó formalmente en julio de 1993 Cuando yo hacía deporte, cuando yo nadaba, los recursos que teníamos los aportaba casi en exclusiva la ONCE Con la creación del Comité Paralímpico, con el mayor conocimiento y el impulso y el refuerzo que hemos tenido Desde la Administración a través del Consejo Superior de Deporte Bueno, pues yo creo que se han producido muchos hitos para que hoy en día estemos hablando de un deporte Pues si no profesionalizado casi, con muchos más medios, con muchos más recursos Tanto técnicos, humanos, deportivos En 1995 nació el Comité Paralímpico Español Que tiene la misma naturaleza y funciones que el Comité Olímpico Su misión principal es organizar, coordinar y supervisar la participación en los Juegos Paralímpicos Jamás pensé que pudiera ser el presidente del Comité Paralímpico No me cabe en la cabeza que pudiera llegar a ser el presidente de la ONCE Pero el deporte me enseñó Y creo que debe de seguir enseñándonos a todos Los valores, la unidad, el trabajo en equipo, la superación El saber ganar, pero sobre todo el saber perder en algunos momentos de la vida Para volver a levantarnos y pelear A lo largo de su historia, el equipo español ha participado en 13 Juegos Paralímpicos de verano Obteniendo un total de 647 medallas 207 de oro, 219 de plata y 221 de bronce Y en 9 Juegos de Invierno, obteniendo 43 medallas 15 de oro, 16 de plata y 12 de bronce Los deportistas ciegos contribuyeron con 279 medallas 39 de ellas en los Juegos de Invierno A un atleta nueva que esté empezando a ser, bueno, pues o que se esté convirtiendo en una promesa del deporte paralímpico Le diría que no deje de luchar por sus sueños Que haga lo que le gusta, que disfrute mucho del momento Porque la vida deportiva de un deportista pues tiene un final Y que aproveche todos los aprendizajes que el deporte le va a dar El deporte paralímpico y sus valores le van a dar Para poder luego aplicarlos en el resto de su vida Porque a las mujeres con discapacidad nos quedan muchas batallas por ganar Y el marco del deporte es un escenario estupendo Y perfecto para demostrarle a la sociedad todo lo que somos capaces de hacer El ejemplo de superación humana y deportiva que demuestran cada día nuestros deportistas Constituye hoy uno de los activos más valiosos de la marca España en el mundo Un futuro por escribir La Federación Española de Deportes para Ciegos cuenta con más de 1.500 licencias de deportistas federados En las diferentes disciplinas reconocidas por la FEDEC Atletismo, Natación, Judo, Ajedrez, Fútbol Sala, Fútbol 5, Golbol, Carrera por Montaña, Tiro con Carabina y Esquí Alpino A lo largo de todos estos años la evolución del deporte de ciegos ha sido constante y firme Se ha hecho un gran trabajo, se han consolidado sus estructuras Los logros alcanzados eran inimaginables hace apenas unas décadas Pero todo este largo y arduo camino no tendría razón de ser si no hubiera un futuro Esta es una historia sin final Nosotros somos el futuro Nosotros somos el futuro Nosotros somos el futuro